Estaba yo borrando videos y pasándolos por YouTube algunos para tener el almacenaje listo para el día. Y mientras que hacía eso, Alejandro estaba entreteniéndome con cosas que me distraen. Y una de esas es que me hizo doler el estómago y se retorce por dentro del estómago, pero no para ir al baño. O sea, es un dolor como que te estrujan por dentro y también hizo que vaya al baño. Después fui al baño y ahí me quedé y vengo a como cinco para las siete. Cinco para las siete. Ahora son las siete y cinco, creo. Siete, siete minutos. Ya. Y pasó el malestar del estómago. Todavía algo se siente en el estómago. Un malestar. Y esto lo hace para que yo no tome el laxante. Porque el laxante lo separa de mí. Y después que yo regresé, puse el computador en un segundo. Bueno, eso se instala rápido, ¿no? Pero la cosa es que a veces yo tomo mi tiempo y el señor me dice, no. Mire, las cosas son tan simples, pero yo lo hice ya. Yo no sé cómo hace el señor. Pero yo saqué el computador, saqué el internet, puse los cables, lo instalé todo y ya. Ya estaba en segundos, ya estaba ya. Lo que no pudiste hacer de seis a siete. Lo hiciste en un segundo. Eso es el control que ellos tienen. Y el señor dijo, lo que no sabe Alejandro es lo que tú puedes hacer. Esas fueron las palabras del señor. Y escuché a Alejandro que salió por la puerta de auxilio, por la puerta de emergencia y se fue. Pero son reglas, ya yo desconozco las reglas y también recalco esto es lo que el señor dijo. Pero Susana ni Alejandro saben lo que tú puedes hacer. Yo todavía no lo sé. Eso es lo que dijo el señor. Y el señor dijo, también agregó esto, dijo, el primer Adán, espíritu viviente. El segundo Adán, espíritu vivificante. Eso fue lo que dijo el señor. Son palabras exactas que yo escuché hace un momento y se las publico. Y el malestar todavía continúa porque queda como un este, como estragos de lo que hizo en el estómago. Es muy fuerte. Pero bueno, yo se los comento y ya está la hora 7.09 de hoy día 18 de julio. Yo debería estar viendo ya las noticias, pero estaba borrando los videos y me intratuve. Y no lo pude hacer, eso es control. Pero bueno, pasó y yo se los sigo comunicando ya. Voy a poner el cable que él siempre lo deja acá, miren. Deja el cable acá y no lo conecto. Pero voy a hacerlo después porque si no se me cae todo. Bueno, yo les comunico ya. Buenos días. Buenos días.